¡Aquí es todo un clásico de sonido Sperry! ¡Escucha! ¡Esto es! ¡La Club de Sperry! ¡Esto es el grupo dije! ¡La Club de Sperry! ¡Aquí es todo un clásico de Chico Mayor! ¿Dónde queda que estés? ¡Chico te lo recordaré! ¡Aquí es todo un clásico! ¡Esto es el grupo yo! ¡Aquí es todo un clásico! ¡Esto es el grupo dije! ¡Escucha! ¡GABAIO! ¡Aquí es todo un clásico! ¡Eso es todo un clásico! El grupo dije! ¡ ergacillo! ¡Aquí es todo un clásico! ¡Aquí es todo un clásico! ¡Escucha! ¡Oyewee! ¡Escucha! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.